Hay un meme muy gracioso por internet que habla de... Hay un meme muy gracioso por internet, claro, donde va a estar un meme. Hay un meme muy gracioso que muestra como la gente muy inteligente entiende Bitcoin, la gente bastante, digamos, flojilla entiende Bitcoin, y luego los del medio, los bastante inteligentes, esos que no lo entienden. No lo entienden porque le ponen un montón de pegas. Y creo que es un meme bastante acertado, de hecho, hay un profesor que escribió un libro que me gusta mucho que se llama Give and Take, luego ha escrito otros libros, creo que es apellida Adams, no estoy seguro, no, Adams, se llama Adams, se apellida grande, eso. Pues este ha hecho un estudio que demuestra que efectivamente la gente inteligente tiene cierto problema a la hora de abrazar la innovación, a la hora de entender cosas diferentes a las que está acostumbrado o acostumbrada. A ver... Mierda, bueno, menos mal que Bitcoin permite ahorrar. Eso se ha roto fijo. Que sí, si eres muy listo para empezar, analizas patrones más rápidamente que la gente que no es tan lista. En plan, ves tres cosas y ya directamente lo metes en un saco. Analizar patrones es como meter cosas en sacos, ¿vale? Y si eres muy espabilado, pues esto lo haces muy rápido. En plan, ves cuatro cosas y dices, vale, esto es esto. Ves tres cosas y dices, vale, esto es esto. Y así te organizas. Es muy práctico para un montón de cosas, pero es impráctico a la hora de entender cosas nuevas, como pueden ser Bitcoin o pueden ser otras cosas. No hace falta que hablemos de Bitcoin, aunque podríamos estar aquí hablando una hora sobre eso. Sino hablemos de algo más del día a día. Aunque, bueno, Bitcoin es muy del día a día. Pero hablemos algo más así de, no sé, más de salseo. Mujeres, parejas. Te pasará que conoces a una mujer o a un hombre, si eres una mujer que busca hombres, y conoces dos cosas de la persona y ya dices, ah, este tipo o esta chica es de este tipo, o esta chica es de este otro tipo, o esta chica va de este palo. Y entonces ya la metes en un saquito y ya te quedas un poquito más tranquilo. En plan, vale, este es el tipo de chica que me gusta o no, este es el tipo de chica que no me gusta. Lo cual viene bien a veces porque ahorra tiempo. En plan, ahorra tiempo que podrías dedicar a conocer más en profundidad a la persona para llegar a la misma conclusión. Pero claro, a veces al meter a la gente en sacos también te pierdes las que son diferentes. Es decir, las que tú has juzgado erróneamente, has metido dentro de un saco no apetecible y luego en realidad era una persona genial. Pero nunca lo sabrás porque eres demasiado listo y analizas patrones perfectamente, aceptas estereotipos rápidamente y eso te impide el abrazar conocimiento nuevo, abrazar situaciones que no son fácilmente clasificables. Por eso a veces, en un mundo como este tan cambiante, ser tonto es más agradecido. Si eres tonto, pues hombre, a ver, en el caso de la mujer, si te cuesta mucho... O sea, si te pasas el día conociendo al mismo tipo de mujer, pero aún así eres tan gilí que no eres capaz de, conociendo dos cosas, meter a esa persona en el saco de con esta chica no suele vivir bien, pues no pasa nada porque tú seguirás probando y al final encontrarás alguna que, aunque parezca que yo estaba en el saco equivocado, pues mira, te sorprenderá y no estaba en el saco equivocado. Y lo mismo pasa con un montón de cosas que ocurren hoy día con tanta innovación y tanto cambio como el que estamos viviendo. Que siendo la sociedad como es, siendo la economía como es, siendo la tecnología sobre todo, como es a la hora de cambiar todo lo que pasa a nuestro alrededor, pues el ser un poco gilí creo que ayuda porque... Te enfrentas a cosas y no las pones en un saco, no creas un estereotipo, no le sacas pegas, porque mucha gente, por ejemplo, con el tema de Bitcoin, esto le pasa mucho a la gente lista, que les dices esto de Bitcoin y dicen no, Bitcoin no puede ser, porque tal, o porque cual, o porque ocurre esto, o porque ocurre aquello, es imposible que esto pase. De hecho, a veces usan hasta esa voz. Y eso les impide conocer algo que les ayudaría en su día a día, en su vida, en general. Como bien sabemos, ¿no? Por cómo relata esto con... Relata el tema de Bitcoin y la Biblia. Pero bueno, que... Que sí, que ser tonto a veces ayuda. Y ya está. Esto, a ver, este vídeo lo hago porque si tú piensas que no eres muy listo, pues oye, genial, mira. En realidad, esto es bueno. Si tú no sabes si eres listo o tonto, también es bueno, porque puedes, digamos, ver este vídeo y abrazar la cuestión de la humildad. Y si eres listo, pues también te ayuda, porque dirás, vale, tendría que ser más humilde y cuestionar eso que se supone que conozco. Es más fácil si eres tonto, porque lo de cuestionarte cosas cuesta mucho. Igual va en la raíz, cuestión. Cuesta. Mis, yo siento la en.